Según la gobernadora de Quetzaltenango, esta noche que históricamente se ha caracterizado por ser la noche de pinta de los integrantes del Comité de Huelga de Dolores, las fuerzas de seguridad estarán en operativos por diferentes puntos de la ciudad para evitar esa actividad que es nombrada como vandálica. En primer lugar, pues yo espero que los estudiantes cumplan, ¿verdad?, de no pintar como hacían años pasados, pues porque yo creo que Quetzaltenango se merece respeto y credibilidad también los estudiantes, ¿verdad?, porque ellos han manifestado de que no van a hacer la pinta, pero hemos visto por actos, ¿verdad?, que no han cumplido con esto. La orden que tienen las fuerzas de seguridad, tanto Policía Nacional Civil como el Plan Cuadrante y el resguardo militar que va a estar haciéndole un acompañamiento a la Policía Nacional Civil es de, pues, aprender a todos los que estén cometiendo algún hecho delictivo, ¿verdad?, esto, pues, solamente lo que van a hacer es cumplir con la ley. La representante del gobierno central también se refirió al número de elementos que estarán disponibles para una respuesta inmediata, de ser grande el número de estudiantes y personas que participen en estos hechos. Con las imágenes de Luis Hernández, informa Saúl de León.